Amigos, me da muchísimo gusto saludarlos, a todos mis compañeros, hay muchos compañeros, se los felicito mucho y quiero agradecerle a Alejandro, precioso, por esta maravilla que me acaban de ir a chequear y se la quiero dedicar a la señora Blanquistela, que está por ahí, que la adoro, que es una señora preciosa. Y a todos ustedes con mucho cariño, su amiga Lin May. Gracias. Gracias, yo les bendiga, gracias Gabina por todo, por ese gran honor. Un placer recibirlo siempre aquí, la Sociedad de Escritores, está abierta para todos los artistas. Gracias. Quiero pedir la presencia también de un gran periodista, espero que esté aquí, mira, no lo oigo, no lo oigo. Es el gran señor Omar Donay Somoza. La presencia de uno de los actores más grandes que tiene México, toda una historia en el teatro, y en el cine, toda una historia en el arte, nada más y nada menos que el señor Ernesto Gómez Cruz. Bienvenido a todos. Este premio va a ser para una mujer maravillosa, una estrella de cine, una estrella de cine, de creato y televisión, una mujer adorable y bellísima. Nada más y nada menos que... ¡Sacela Robinson! ¡Bienvenida! 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 Estoy muy emocionada de que me hayan tomado en cuenta para un premio tan importante, legendario y rodeado de tantos personajes que han hecho tanto por el medio del espectáculo en México. Que me tomen en cuenta, este grupo me hace enchilme de emoción. Me siento mucho. Muchas gracias. Y esto se lo dedico, como siempre y como todo, a mi hijo adorado, que es mi inspiración, y a mi hermano que está aquí por primera vez, que está viendo que sí soy actriz y que sí me conoce. ¡Una estrella amable y adorado! ¡Bravo! Te pedimos un aplauso al señor Ernesto. ¡Bravo Donay! Voy a pedir la presencia de dos figuras.